¿Qué es la crisis que estamos atravesando? Exactamente igual, ¿vayan a comprar o no? Porque nosotros hacemos igual exposiciones, hacemos muchos esfuerzos y el único objetivo de la galería no es vender, es mostrar sobre todo y entonces claro si tenemos una exposición de un artista que nos interesa muchísimo, que nos parece estupenda, queremos que vengan a verla y si compran muy bien y si no compran pues bueno pues no pasa nada en el sentido de que lo entendemos, pero que vengan por favor. El precio anterior nunca baja el precio, puede ser que se está, que de los más consagrados a lo mejor pues los precios no han subido en estos últimos años, pero no baja. Claro que sería positivo, pero es una reivindicación que le habíamos haciendo hace muchos años, 15 o 20 años, o sea no es una reivindicación actual, llevamos mucho tiempo porque hay otros países que tienen un IVA mucho más reducido que el nuestro y ahora que la gente pues viaja muchísimo, a lo mejor le resulta mejor comprar en Francia o en Inglaterra que comprar en España y eso es una competencia pues terrible para nosotros. Yo creo que toda Europa debería plantearse en los temas culturales pues crear un IVA común y estoy segura que nos beneficiaría, sería muy positivo. No creo que ninguno de los partidos mayoritarios lo lleven en su programa porque es algo que nos vienen diciendo que bueno que sí, que lo tienen que estudiar porque tiene que ser un tema europeo, con lo cual se va alargando y alargando. Pero bueno, ahí estamos nosotros para seguir pidiéndolo y ya veremos algún día se va a conseguir seguramente. ¡Gracias!